Me acompaña Orlando Branca, quien es el Secretario de Cultura de la Municipalidad de Río Tercero, la Municipalidad Vecina, la Mía, con la cual nos une una estrecha relación con el Intendente Alberto Martino. Y también me acompañan la Directora de Cultura de la Municipalidad de Hernando, María Elisa Rossi, y la Coordinadora de la Fiesta Nacional del Manin, Marcela Brinzuela. Esto para darle pie a Orlando, porque la verdad que es muy linda noticia para toda la región, para la ciudad, de esta edición de la Fiesta Nacional, o la Capital Nacional del Deportista. Así que, bienvenido a Orlando, y los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias, Intendente Gustavo Botazo, gracias Elisa, gracias Marcela, por el recibimiento. Antes que nada, el afectuoso saludo al Intendente Alberto Martino, que no puede estar presente hoy, porque está en la Conferencia de Prensa en Río Tercero. Y bueno, venimos a la Capital Nacional del Manin a promocionar nuestro primer evento de la Capital Nacional del Deportista. Recuerdo ligeramente que hace dos años fuimos declarados Capital Nacional del Deportista, un trabajo que llevó bastante esfuerzo durante bastante tiempo, y que bueno, finalmente lo pudimos lograr. Bueno, de dos años a esta parte, el Intendente se planteó esta cuestión de cómo vamos a resolver y de qué manera, que no sea solamente deportivo el Capital Nacional del Deportista, sino que tenga algo que ver con la cuestión cultural, evidentemente, son dos cosas que van de la mano. Así que, bueno, salió esto de poder homenajear a todos los deportistas y a toda la ciudad de Río Tercero a través de este título de Capital Nacional del Deportista, con una fiesta que va a ser bastante intensa en esta primera edición, y que esperamos que se consolide a muy corto plazo, para poder seguir disfrutando de las bondades que nos van a brindar todos los artistas que van a pasar, seguramente no solo en esta edición, sino en las ediciones posteriores que van a venir. Así que bueno, de alguna manera, nos pareció muy prudente venir a esta querida localidad, a esta querida ciudad de Armando, a promocionarla. Y bueno, contarles que tenemos el sábado 16 y domingo 17, dos tardes-noches van a ser espectaculares, con artistas de muy alto calibre, no solamente artistas locales, sino que después de los artistas locales, del paso de los artistas locales, vamos a tener, por ejemplo, el día sábado, vamos a tener Córdoba X, que son chicos de la ciudad de Córdoba, que hacen deportes extremos, bandas locales, vamos a empezar el show con un DJ en vivo, y a partir de la hora 16 van a alargar todas las bandas locales. Después, ya más llegada la noche, vamos a tener la presencia de una banda de Río Tercero, que es Río Tercero y Córdoba, que es Telescopio, que van a ser los teloneros de las pastillas de la abuela. Mientras transcurre todo esto, vamos a tener la presencia de Eleve Dance, que son los ex fuerza bruta para las personas acrobacias, pero no solamente el día sábado, sino que también lo va a ser el día domingo. Así que Eleve Dance va a estar en los dos días de la fiesta. Y bueno, y el día domingo, que va a ser el broche de oro para cerrar, vamos a tener Hipnótica, que son de Río Tercero también, son los chicos que hacen música pop, que ya están posicionados en todo el país, la verdad. Vamos a tener de destino San Javier y Camilo y Nardo, para un poco de humor. Y después va a cerrar definitivamente el show Axel. Así que bueno, creemos que está bastante completo, abarcamos todos los públicos en realidad, si bien hay un día que es el día sábado, que está un poco más orientado hacia la juventud, pero el día domingo está más pensado para la familia, para todo tipo de público, ¿no? Muy bueno, chicos. Felicitaciones, porque la verdad que está muy buena la programación. Y bueno, dejamos abiertas las preguntas de los medios de comunicación. Para destacar el tema de la entrada. La entrada es totalmente libre y gratuita. Le pedimos a la gente que se lleven su reposera, que vayan con bastante antelación, porque las dos noches, si el tiempo nos acompaña, no se suspende, si el tiempo nos acompaña, va a ser un infierno de gente, ¿no? Así que bueno, ídense con antelación, poner su reposera, llevarse su equipo de mate, hay food truck, hay carpa gastronómica, es un evento realmente de jerarquía, ¿no? Muy, muy grande, muy bien preparado, ha trabajado mucho el municipio en esto, todas las áreas del municipio involucradas, defensa civil, está todo garantizado. Y también debo destacar la presencia de Enjoy Producciones, que es la productora con la cual estamos realizando el evento. Mateo, Mateo.